Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de F099 y Nintendo Switch. Vamos a echar nuestras 3 rondas como de costumbre, que nos marcan los líderes semanales y demás. Vamos a esas 3 pruebas, MutiCity o Sound Ocean. La última vez botei a Sound Ocean y no salió. Y supongo que el MutiCity se llevará a MutiCity with Blue. Es muy difícil que la gente no las bote. Objetivo 4 rivales de nivel C normal, 3 de nivel C y 1 C plus y los 4 japoneses. Vamos a ver. Me los localiza. Esta salida numerosa. La música guapísima siempre. Esta uno de los rivales. Este tío va a estar peleón. Este tío va a estar peleando Este tío va a apuesto que queda KO Creo que era uno de ellos Como primero Tienes que perder mucho las peles Tres vueltas Además tú lo dale más No sé si con el salto voy más listo Pero la verdad es que el salto me da Receta A cuarto A de turbo Recupera y por tanto última vuelta Ese tío va a quedar por ante mí Mierda El HP se va a quedar por ante mí El objetivo Ololololololol Voy a jugármela Voy a jugármela 25 Ya solo ha caído uno Ha acabado la carrera Te acabo por delante mío Los dos Mirad, mirad, aquí está El 18 y el 22 Por nada, ¿eh? ¿Cómo? Si uno pone que estaba petado, ¿no? No, no, no peta ninguno Vamos a seguir Multicitres No votado ni siquiera Multicitres No votado Me he quedado Vale, dos HP Nivel C No es tan fácil Las circuitos de F0 Si no te lo conoces muy bien Te la juegas bastante Había muchos ¿Ves? Aquí porque no hay salto Si no Hay muchos Que el salto no te daba Justo en el momento Y te ibas abajo No me extraña Que en una de estas Complicadas Mira, mirad las hostias que dan Mira, mirad las hostias que dan Y ya hemos empezado Llego con la barra Medio tocada Y hay algunas carreras que me he dejado esperar Y ver que Como va la gente Es que loca Mira la barra amarilla Como la tenemos ya De las hostias que ha habido Y la gente ha ido perdiendo Que hacer no te renta Vamos a esperar la zona de eficaz A ver si Hacerlo de arriba también Ahora sigue el momento Cuidado ahora Cuidado ahora Cuidado ahora La barra está en rojo casi Mierda Hay humo, humo Humo, humo, humo Última vuelta La amarilla no vamos a conseguirlo ya Adiós Adiós Es todo, tío Blanco Carga uno 23 El plus ha caído El plus ha caído Bueno El siguiente tendremos rango Puede ir, eh El nivel 5 tenemos Esta sorpresa quedamos en top 3 Ese es el objetivo Big blue Multicity no vamos a echar otra vez El objetivo El objetivo Quedar entre los 3 No sé si son entre los 5 Ya me confongo Me falta uno No somos los 29 Empiezan dando golpecitos atrás No sé cómo consiguen Y dan un golpecito Ya Y dan un golpecito El rival super El rival super Me pone puestos del rival No había visto eso Me ha visto el rival No había visto Si te de un golpe ya se te va a tu... del vehículo a... ¡Déjate, Dios mío! Hay que indicar el bloqueo que siento ahora. Hay demasiada... gente aquí arriba. No se me oye tanta gente ahora. Vámonos. Me ha durado un poco eso, eh. Me cago en su estampa, tío. Me ha explotado a mi lado, me ha fastidiado. Ve justito, ve justito, ve justito. Tengo una vuelta, pero... Me he colocado en un momento. No me dejan recuperar. Me he colocado en un momento. Madre mía. Acabo entre los 25 aquí y me confondo ya. Venga, vía, 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 v Aunque hay unos 4, genial. B plus. O será nuestro techo, será B, o C plus será nuestro techo. Nuestra comunicación. Vale. Bueno gente, pues lo dejamos aquí en este vídeo, en esta parte. Espero os haya gustado. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. A por el rango B. Hasta pronto. No. No. No.